Luego de ya conocer a las campeonas de la Liga MX Femenil, ahora ya tocó conocer quienes llevaron ese título de campeón de campeonas. Chivas ha regresado a la zona del triunfo a levantar una vez más otro título, luego de solo tener dos, ahora ya llevan tres, dos, en solo un torneo. ¿Qué onda con Chivas? Va muy bien, bien, bien por Chivas, muy a diferencia de las rayadas que una vez más hacen el ridículo. La selección mexicana dio a conocer los horarios tanto de la selección mayor como de la sub 20 y también dio fin el torneo, el primer torneo de la sub 17. ¿Quiénes fueron las campeonas? No se me van que aquí se los vamos a decir. Este es Fútbol Sin Pendientes, comenzamos. Luego de coronarse campeonas del torneo Grita por la Paz, o así fue donde nos quedamos nosotros que se llamaba el torneo, Chivas ahora levanta el título de campeón de campeonas ante Rayadas. Un partido de ida muy cardíaco, 90 minutos muy sufridos, tanto de Rayadas como de Chivas. Recordemos que Chivas ya llevaba 24, alrededor de 24 partidos jugados al hilo sin descanso, lo que ya las jugadoras pues sí venían manifestando una carga deportiva ya excesiva, pero que iban con todo para darle una alegría más a su afición. Así fue como Chivas pegaba primero en portería de Rayadas con una estrategia muy interesante porque vemos el gol que hizo Chivas por parte de Carolina Jaramillo y vemos a una Alicia Cervantes que está fuera de lugar y que la defensa de Rayadas esperaba que el árbitro marcara este fuera de lugar, lo cual no sucedió porque Cervantes no siguió la jugada. Quien sí siguió la jugada y que estaba en muy buena posición fue Jaramillo que entró, como Juan en su casa, a la portería de las Rayadas haciendo el primer tanto de la noche. Las dirigidas por Eva Espejo empezaron este partido sin su mejor jugadora o mejor dicho mejores jugadoras como Monsiváis y Alina Viles que al entrar de cambio en el segundo tiempo le dieron un giro al partido dándole una mejor cara a las Rayadas. De un pase proveniente de la campeona y también capitana Rebeca Bernal que cayó en el botín de Cristina Ruckenberg que con el empeine empujaba el esférico venciendo a Celeste Espino empataban estos primeros 90 minutos en el estadio Acro. En el partido de vuelta todo fue muy parejo, Chivas ya sumaba su partido 26, más o menos, fueron 24 más dos del campeón de campeones, 26. Y si le sumamos los que las jugadoras fueron presentes en la selección mexicana, Chivas es uno de los equipos que aporta más jugadoras a la selección. Si es un gran desgaste y por eso se le aplaude este trabajo que hizo Chivas en este torneo por todo lo que ha ido cargando. Ya por fin las jugadoras ahorita están en sus camas, en sus casas ahí echando la flojera, lo merece, se lo merece, les dieron dos títulos a su afición en un torneo, muy bien. El partido de vuelta quedó 0-0 llevando este juego a los penales. Pero en los escasos segundos de tiempo de compensación, el estratega de las Chivas, Juan Pablo Alfaro, hizo un cambio muy importante para el equipo, un intercambio de porteras, sacando a Celeste Espino y metiendo a Blanca Félix, que una vez más se viste de heroína, evitando dos penales, el primero claramente muy desastroso por parte de Desiree Monsiváis, quien voló el esférico, y dos detenidos por Blanca Félix, deteniendo el disparo de Bernal y de Cadena. Así es como Rayadas dejaba en ridículo a su afición, a su entrenadora y a todos Rayadas, mientras que Chivas, haciendo tres cobros muy bien de sus jugadoras, tres cobros perfectos, se llevaba este título campeón de campeonas en la casa de Rayadas. Ya están acostumbradas a que les roben los títulos en su casa. Así fue como ya por fin culmina la Liga MX, ya vacaciones, bueno vacaciones para las de Chivas, las de Monterrey no tanto, ya vienen de sus respectivas vacaciones. Ahora las de Rayadas tienen que ver que fallaron, sí, Eva Espejo en conferencia de prensa lloró, lloró a moco tendido. Finalmente tengo un duelo importante, mi preparadora física se va. Y es un pilar, y le quiero agradecer todo lo hecho. Y perdón por llorar, para que confirmen los tigres que sí soy chillona. Esto por la primera baja de Rayadas de su preparadora física, quien dijo adiós, pues bueno ya tenía otros planes, y bueno esto lo disfrazó, sabemos el del fracaso que Eva Espejo fue en este torneo, sí fueron líderes, sí fueron la mejor ofensiva, pero ni título de torneo, ni campeón de campeones. Entonces, sí Eva Espejo, tu legado muy bien, pero quedaste a deber. Por parte de Chivas, todo lo contrario, unas Chivas que quizá en algún momento fueron duda, que quizá en algún momento sí tuvieron algunos partidos que pudieron demostrar que eran de ganarse y que terminaban empatando, bueno ahí tenemos a unas Chivas que están resurgiendo de las cenizas, y están ya subiendo de nivel futbolístico, lo que le ha hecho a la afición, ¿sí? Pasar de ese trago amargo, al menos la femenil está haciendo bien las cosas, y a Mauri lo vio reflejado en aquella final, muy bien a Mauri que celebre los títulos, pero también hay cosas que quedan pendientes. Felicidades a toda la afición chivista, a las jugadoras, al entrenador, a todo Guadalajara, felicidades por este primer campeón de campeonas. Esperemos seguirlas viendo en más finales. Otro torneo que llegó a su fin, el primer ya torneo oficial de la Sub-17, América y Santos Laguna fueron los primeros equipos en llegar a una final de esta categoría, siendo las de Cuapa las ganadoras de este primer título. Sin demeritar el gran trabajo que hizo Santos, luego de perder en la ida con un marcador de dos a uno, Santos vino desde abajo para lograr remontar en el Azteca e igualar los cartones dejando el marcador con tres tres. Así, el partido se alargó a los penales donde América fue superior y donde la portera Renata Cota fue la estrella que le daba este triunfo a las de Cuapa. Desafortunadamente, sí, Santos quedó en segundo lugar, Santos le tocó ser el equipo perdedor, eso que no nos gusta a nadie, a nadie no nos gusta ser el perdedor. Bueno, esto pasó con Santos, pero también se lleva una gran felicitación a estas pequeñas por no solo llegar a la final, también poder remontar, poder llegar a un marcador de tres tres. Sí, los penales no fueron lo que esperaban, pero bueno, ya lo vimos en el partido de Chivas Pachuca, Pachuca se quedó a un gol de empatar. Entonces, Santos lo hizo muy bien, felicidades chicas, este es el primero de muchos, muchos torneos más que van a estar disputando y también felicidades a las de Cuapa, que luego del desastre de sus mayores, bueno, le dieron una pequeña alegría a su afición y a los más de tres mil personas que se dieron cita en el Estadio Azteca. Muchas, muchas felicidades. Así concluye ya el torneo de la femenil mayor y el torneo de la sub-17. Ahora vamos a hablar de la selección mexicana mayor y de la sub-20, que ya dieron a conocer los horarios, tanto de la mayor que se estará jugando cuatro de los pases que están al mundial, dos de ellos son para también Juegos Olímpicos, este campeonato de la W con CACAF se llevará a cabo en Monterrey. La selección mexicana abrirá el grupo con las jamaiquinas el 4 de julio, seguido de las haitianas, si bien mi memoria no me falla, las haitianas, cerrando esta fase de grupos con nuestras ya vecinas, las de la sub-20 que estarán jugando el mundial en Costa Rica, bueno, este empezará, este sí, del 10 de agosto al 28 de agosto, son muchas fechas, espérenme. Entonces, México estará abriendo este grupo con la selección de Nueva Zelanda, seguido de las colombianas, cerrando, pues sí, con una potencia que es Alemania, si comparamos la mayor con la sub-20, pues sí, la sub-20 la tiene muy difícil, a diferencia de la mayor, pero no demeritamos a ningún equipo porque todo puede pasar en estas competencias. La pregunta que ahora tenemos es si ya después de todo lo que hizo Charnín Corral en el torneo, de quedarse a un gol de empatar a la líder de goleo, la veremos en selección. ¿Ustedes creen que Charnín llegue a selección? ¿O utilizarán de pretexto el penal que falló para decir que todavía no está en buenas condiciones deportivas? No sé, vamos a tener que esperar la convocatoria, a ver qué dice Vergara, a ver a quién llama, pero pues por ahora muchas felicidades y la mejor de la suerte a las dos selecciones, mayor y sub-20, que el resultado sea a favor. Esto fue todo por hoy en Fútbol Sin Pendientes. Oigan, chismesazo, chismesazo. Juárez acaba de presentar a la nueva entrenadora técnica de las bravas, Milagros Martínez, pero Milagros Martínez es española, pero lo que la hace histórica es que fue la primer mujer en ser la directora de un equipo varonil allá en Japón. En Japón, pues bueno, ya hacen este tipo de cosas también en otros países, pero bueno, ahorita estamos hablando de Martínez y bueno, ahora viene acá a hacer que las bravas resurjan para que salgan de ese sótano que han estado por varios torneos. Bueno, esperemos que bravas poco a poco quiere estar ahí en el centro de atención. Ahora lo están haciendo con su entrenador, que a la vez, la verdad, yo no me hago así como que muchas ilusiones. Ya vimos lo que pasó con Pachuca, con Toña Is, y actualmente América, con Harrison. Pero bueno, ahora vamos a ver, vamos a darle oportunidad a Martínez con las bravas. Esto fue todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con más información de fútbol femenil. Ya no hay torneo, ya acabó, ya estaremos buscando otros torneos ahí a ver qué pasa y más información, ¿va? Yo soy Mayra Vergara, esto es, o más bien, esto fue Fútbol Sin Pendientes.